Debe ser el barco del Capitán Barba de Cueso Y miren, las criaturas más hermosas y majestuosas del océano entero ¡Sirenas! Hola Ah, creo que son manatíes ¡Sirenas, curra! ¡Ay, santo cielo, se ven fabulosas! Gracias, cariño, eres muy linda ¡Están muy a la moda! ¡Casi lo tienen! Estilo de sirena ¿Quieres saber un secreto de sirena? ¡Sí! Ese viejo barco pirata está lleno de cosas brillantes de la superficie Y tenemos mucho de sobra ¿Quieren una probadita del estilo de sirena? ¡Nunca había querido algo con tantas manos! Estilo de sirena Estilo de sirena Estilo de sirena ¡Qué elegante y poco práctico, Gus! ¿Se ven? ¿Qué? Sobre todo tú, señor alto, gris y serio Me halagan Pero, princesa, buscamos la llave del cofre de tesoro ¿Se refieren a esta? ¡Ahí está! ¡Entréguenme la llave! ¡Vacas de mar! ¿A quién llamaste vaca de mar? ¡Acávenlo! ¿En serio? Literalmente son vacas de mar No es lo que dijiste, amigo Es como lo dijiste Toma, querida El estilo de sirena ahora vive contigo Oh, y el tesoro está enterrado debajo de una enorme X roja en la playa Qué raro que no la hayan visto ¡Gracias, sirenas! ¡No! ¡Brock, pedalea! ¡No perderé el tesoro! ¡Tres grosero! ¡Hay un cisne a las seis en punto! ¡Están en la mira! ¡Brock, dispara a los torpedos! Es peligroso rentarle submarinos armados a la gente Pero está bien ¡Tienen los torpedos! ¡Maniobra de evasión! ¡Dame eso! ¡Se ha hecho algo fácil! ¡Oh! ¡Un pez bebé! ¡Papi! ¡Oink! ¡Me llevaré esto! No, no, no.